Bueno, en este video que venimos pasando ya desde hace un tiempo, ahí lo vemos a Lautaro Greco, arriba al maestro Falabella, a Cristian Zárate, y bueno, el quinteto revolucionario que ya también vino para quedarse, creo seguramente los mejores solistas que hay en la actualidad de tango. Estamos con Esteban Falabella y Lautaro Greco. Chicos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Claudio. Bien, bien. Chárate por la invitación. Hoy pensaba, saben que yo salgo a caminar a la mañana, y pensaba, ¿cuánto tiempo? Y ustedes son unos, vamos a decir, total no estamos en la radio, son unos pendejos, pero ¿cuánto hace locos que vienen laburando en el tango? Es fabuloso. Bueno, contamos con Tempo, con lo que hacías vos también, con los bandoneonistas, Lautaro. La verdad, ¿cuánto hace que están laburando en esto? Díganme. Sí, más de la mitad de la vida ya, yo ya no lo pasé. Claro. No, muchos años. Son muchos años, y más de 20 seguro. Por supuesto. Mirá, mi primer trabajo lo tuve a los 15, ya tocando el bandoneon, que ahora tengo 33. Por supuesto. Y seguramente, seguramente, Lautaro, cuando empezaste con el bandoneon, fue por tu viejo, me imagino, ¿no? Sí, sí, en realidad empecé tocando con él mucho antes, ¿no? Yo tocaba el piano antes, tocábamos con el grupo familiar, y después el bandoneon, bueno, lo fui agarrando así, medio casi por casualidad. Disculpame, disculpame, Lautaro, ahora me acuerdo que has venido, yo me acuerdo que los llevé al grupo familiar, ahora que vos decís, mirá, lo que me acuerdo, al programa de Gogo Sá Figueroa los he llevado y fueron todos ahí a tocar. Mirá vos, no me acordaba. Puede ser, pero ¿hace cuántos años me estás hablando? Ah, sí, sí, sí. Año 2000, de haber sido. Sí, 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 2002, qué sé yo, más o menos. Bueno, tu viejo estaba en Buenos Aires, no estaba en Brasil, obviamente. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿por qué no nos cuentan qué es esto del quinteto revolucionario que ayer, bueno, si bien dio al luz antes, pero ayer fue la presentación pública, ¿no? Y bueno, ayer salió el CD, Cien Años, que grabamos con el grupo, un grupo que en realidad venimos tocando ya hace más de cinco años, y bueno, yo estoy hace ya casi seis, siete años, pero bueno, cambió el nombre en el medio, y este es el primer álbum que sale con nombre de Quinteto Revolucionario. Y bueno, aprovechamos de festejar los cien años de Astor, ya veníamos tocando su música y no íbamos a parar de tocar ahora, que justo aparte son los cien años. Así que hicimos todos los clásicos, los temas más conocidos, y que es difícil grabarlos porque ya los grabó mucha gente. Por supuesto. Y a Zola mismo los grabó varias veces, pero bueno, confiamos en poder hacer un aporte, ¿no? Y tocar esa música como reflejo de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Seguro. ¿Y usted, Falabella? Y sí, bueno, el grupo, viste, está también conformado por músicos que nos conocemos hace muchos años, como decís vos, que era hace 20 años que venimos, y hace 20 años nos venimos cruzando haciendo cosas con el tango, y también todas esas historias, esa vivencia con el género, está en el grupo, el grupo tiene una carga especial, me parece, por la historia que tenemos como músicos cada uno, y por haber compartido un montón de cosas, y la oportunidad de homenajear a Astor también nos pone, viste, como que te hincha el pecho, ¿no? Claro, claro. Vamos a sacar todo este amor que tenemos y todo el agradecimiento por todo lo que representa esa música para nosotros, y este disco representa todo eso, ¿no? Todo ese agradecimiento, amor, y la pasión que nos transmitió, y bueno, queremos que todo eso esté ahí, y que el que lo escuche también se contagie. Por supuesto. Yo pienso en el peso que por ahí tienen ustedes, tal vez no pasa en otro género, tal vez puede pasar en el jazz, que es muy parecido al tango, pero ustedes tienen no solo una genialidad de todo un repertorio de Piazzolla, sino que también de otros músicos que se han nutrido ustedes, no a nombre, bueno, pero Salgan, Leopoldo, todo eso, genio, porque además fueron todos genios, que no se dan en otro lugar, ni en el fútbol, porque en el fútbol tenés dos o tres, pero acá tenés por lo menos decenas de músicos que fueron genios, ¿no? Y bueno, eso es el patrimonio del tango, perdón, la otra ahí, hacemos ping-pong. Todo eso del patrimonio que tiene el tango está dentro de la música de Astor, y eso es lo que también a nosotros nos, por eso también nos gusta mucho tocar juntos esta música, porque está llena de esos códigos y de esas como mensajes encriptados, viste, uh, acá tiene una idea esto, acá al otro, y todas esas particularidades y esas genialidades de los solistas y aportes que tiene el tango están en esta música, y eso también nos apasiona. Totalmente, vos sabés que... Sí, decime. Perdón, perdón que te interrumpa. No, 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 no. Básicamente creo que para tocar esta música es muy necesario conocer el género del tango, el tango más tradicional también, porque es como... Son las bases en las que se nutre esta música, ¿no? Piazzolla fue protagonista también de la época de oro del tango, haciendo arreglos que todos conocemos, como Queja de Bandañón, Chiqué, arreglos que por ahí mucha gente no sabe que son de Piazzolla, y a partir de eso después él fue evolucionando y fue creando su propia impronta, pero de alguna forma eso siempre se le colaba con los foros, digamos, esa forma de tocar tanguera, ¿no? Entonces yo creo que con el grupo somos los cinco muy tangueros y eso yo lo disfruto mucho, porque es un código que nos permite estar en contacto y hablamos lo mismo, decimos lo mismo, de alguna forma Seguro, seguro. Te permite, bueno, vos tenés todo el peso de este quinteto, de decir, bueno, esta era la música de Piazzolla, y a vos justo te toca ser el líder y, bueno, y replicar lo que escribió en algún momento Astor. Él, no sé, uno lo escuchaba, yo tampoco, no soy un erudito en este tema, pero parecía en algunos casos que improvisaba algo. ¿Ustedes se dan ese lujo de en algún tema improvisar algo? Bueno, claramente siempre en todas las versiones hay un poco de improvisación, nunca se tocan los temas de la misma forma, siempre hay solos o hay cosas que pasan en vivo que no van a ser igual. Por eso, bueno, con la pandemia y todo, los streamings tienen sentido, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido hacer un streamings si está el disco que... Totalmente. Pero la realidad es que lo que pasa en vivo en el escenario no se replica en un disco también. El disco es una foto de un momento y cada vez que se tocan los temas, los temas varían. Varían los tempos, varían las intenciones, cosas que pasan, lo mismo, lo que se toca se improvisa también un poco. No es obviamente como el jazz, pero el tango es una música que también tiene mucha libertad. Seguro. Y esto se enjoda, Falabella, pero ¿y el malvichino del grupo? ¿Qué dice? Nada, bueno, y en el lugar de la guitarra, ¿viste? En el quinteto es así como, es como algo, el líquido que va por todos lados, ¿no? Como que se conecta con todas las partes y está ahí en el medio como jugando con todo. y un poco eso que decía Lautaro y por ahí lo que vos comentaste de la improvisación, lo que tiene mucho el tango es ese diálogo de espontaneidad, ¿viste? Por ahí uno tiró, ¿viste? La frase de una manera y nosotros, ah, esta la hacemos de otra y ahí se arma una versión del momento que no tiene nada que ver con lo que escuchaste en el disco y eso nos encanta, ese diálogo. Y bueno, la guitarra tiene, en la música de Astor, tiene aportes, ¿viste? Todos los instrumentos, ¿no? Tienen una tradición, los solistas que participaron a lo largo de la historia de Astor que lo acompañaron, dejaron cada época un aporte y recursos estilísticos y formas que a la hora de interpretar, ¿viste? o la música de arquitecto de Astor, también podés agarrar y decir, voy a agarrar de esta época voy a agarrar de la otra y también podés hacer tu medida, ¿no? Con eso, ¿viste? Totalmente. Tu propio cóctel, ¿viste? Y eso lo tiene todos los instrumentos. En mi caso está Malbeta, Ojalá López Ruiz, Cacho Tirado, bueno, y los violinistas, ¿viste? La historia de los violinistas, los pianistas, los contrabajistas. Y mismo Astor tiene distintas épocas tocando, o sea, no es el mismo tocando en el 60 que tocando después en el 80, y se cambió mucho también la forma de educar. Seguro. Que me imagino que habrá sido también por esa comunicación. No tuvieron, sé que eran muy chicos, pero, ¿tuvieron la oportunidad de verlo personalmente a Astor? No, yo tenía 5 años. Por eso, por eso, sé que eran muy chicos, yo, bueno, yo soy más grande que ustedes, pero yo tuve la posibilidad de verlo tocar ahí cuando tocaba en Jams, ahí en, en Belgrano, en el Bajo Belgrano, y, y uno nunca pensaba, para mí era Astor Piazzolla y era Astor Piazzolla, ¿viste? Nunca pensé lo grande que, que después, ya era grande en ese momento, pero Jams era un lugar chico y el tipo, eh, la, la descosía también ahí, ¿no? Y uno era adolescente y, y escuchaba un poco también de eso y escuchaba también un poco de tango clásico. Pero, le decía porque, bueno, nosotros que tenemos, estamos por los 50, tuvimos esa posibilidad de verlo y alguna vez saludarlo así, porque era Astor Piazzolla. Pero, ustedes, la verdad que se han encontrado con un género fabuloso, ¿no? Sí, yo, por ahí no tenemos oportunidad de verlo, pero, pero yo siento que a través de, de haber tocado con, con los grandes del tango, eh, un poco llegamos a él, ¿no? Porque, qué sé yo, tocar con Leopoldo Federico, con, 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 con Benigieri, o con, eh, Suarez Paz, con, con, con Juárez, son todos tipos que, que te transmitían totalmente, de qué la iba el tango en ese momento, ¿no? Y, y esas cosas son muy difíciles de, de aprender si no es de la mano de, de esos tipos, ¿no? Seguro. ¿Esteban? Sí, lo mismo, sí, hay, hay algo que, que viaja a través de, de esos referentes que nombraba Lautaro y, y que Astro era parte de ese, de ese como círculo de energía que, que aparecía cuando agarraban el instrumento o cada uno hacía lo, lo, lo suyo. Mismo, hay, hay mucho, este, hay mucho del, del swing y de esa música que yo, digamos, aprendí, supongamos, en el arquitecto real, tocando en el arquitecto real esa música, ese swing, esos arreglos, y de repente estás tocando en el arquitecto la música de Astro y apareces, apareces, en algún momento decís, ah, estoy, estoy, me siento acá, y decís, ah, pará, esto, esto, esto resuena o, o lo mismo, sí, bueno, tuvimos la suerte de tocar con Sobre Spas, con, de hablar con Pablo Chino, de, de escuchar un disco, las grabaciones, siempre que terminamos el disco vamos a escucharlo con Malbeta y todo eso, estar con, con, con el otro, escuchar, qué piensa, vibrar, viste, escuchando, escuchando la música, ver cómo la siente, el swing, la verdad que todo eso es lo que nos acerca muchísimo, ¿no? a Astro. Seguro, bueno, sé que, por ahí es una estupidez hablar de planes, pero tienen algún plan, sé que van a tener una presentación ahora, del disco, no sé si es afuera, creo que es afuera, en Rosario, me parece, iban a, iban a hacer algo, pero cómo sigue el año, y cómo sigue también, ya que, matamos dos pájaros de un tiro, si sigue algo de Contempo, si sigue el laburo que hiciste en su momento, vos, Lautaro, con los bandoneonistas, Falabella, dígame. Sigo yo, voy yo. Bueno, con el arquitecto revolucionario, bueno, vamos a presentar el disco en Rosario, y también en el contexto del homenaje, el 11 de marzo, sí, 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 el día del nacimiento de Astor, que le voy a tirar el dato, es el día que nació el Lautaro Greco, también. Ah, no te puedo creer, sí, sí, claro. Un día después de Chuck Norris, también. No tenés presión, ¿no? No tenés presión. Uy, qué bárbaro, sí. Bueno, eso lo vamos a hacer en Rosario, y, y también vamos a hacer un streaming desde Café Vinilo, el 19, el viernes 19, sí, ahí vamos a, en breve vamos a, en nuestras redes vamos a compartir los links para que la gente pueda colaborar con el streaming, y ver el concierto, todo un concierto, presentando el disco Cien Años por Éxito Revolucionario. Ahí está, bueno, de más está decirles que estamos acá para, para difundirlo, conmigo, bueno, sé que estaba recién enganchado Tarantino viéndonos, así que, también, el apoyo de, de Luis, como siempre, que no me cabe duda que, que va a ser así, y, bueno, dispongan también de nosotros para difundir lo que tengamos que difundir, lo saben ustedes, no, no, no se los tengo que decir, porque siempre, sé que estuvimos, siempre estamos ahí. Sí, sí, se agradece mucho el apoyo de ustedes al tango también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, chicos, les agradezco, buenísimo, el video, una barbaridad, hagan más video, porque ahora, hay una nueva etapa en nuestro programa, que ya no pasamos música, si no es con video, y, por lo menos, para levantar un poco más, y que la gente lo pueda ver por el teléfono, y todo eso, de, nos dimos cuenta que por ahí no escucha mucha música, la gente, y le gusta mucho más ver el video, y si mira los primeros segundos, y el video es bueno, se quedan mirándolo, y además lo podemos reproducir, así que nuestro programa ahora vamos a hacer, yo me transformé ahora casi en un BJ de tango, ¿no? Como el Lola, el tango palusa, ¿no? De, de ahora, así que, bueno, hagan más videos, si pueden, y que acá estamos nosotros para reproducirlo, ¿ok? espectacular, sí, sí, este año va a ir por ahí la cosa, porque, bueno, hasta que se resuelva todo el tema de los conciertos presenciales, sí, tenemos pensado hacer más videitos. Ahí está, bueno, para la gente que quiere ver el disco, entran directamente a Spotify, Spotify, iTunes, iTunes, a Deezer, está en YouTube, está en todas las plataformas, así que pueden acceder al CD del Quinteto Revolucionario Cien Años, al álbum, sí, al álbum, y, y bueno, y recordar el streaming del 19 de marzo, que presentamos oficialmente desde Café Vinilo, el disco en un streaming, que, entrando a la, a la página de Café Vinilo, punto com, punto ar, pueden, este, reservar la, la entrada. Ahí está, bueno, chicos, Lautaro Greco, Esteban Farabella, les mando un abrazo enorme, y que sigan los éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias, Claudio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, como siempre, por la gentileza de ustedes, ¿eh? Un gran abrazo.